¡SALUDOS A TODOS! Estamos en Ratchet & Clank de Playstation 4 Y estamos en el cuarto capítulo Hoy vamos a Kerouan Pues no, te jode, vamos a Rinkan A ver, no, no, espera, Rinkan Hay tres quitones Antes había dos Blackwater, yo conocí a ellos No Rinkan Tenemos que mirar cuántos quitones de oro hay en el juego Tiempo a tiempo, ¿no? Sí, sí No, pero quiero decir, normalmente hay Sí, 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 sí Es un número determinado Exacto Yo Metropolis tiene que ser una basada de iluminación No, no, no No hemos venido para nada, ¿no? Para decir que hoy, le están atacando ¡Hostia! ¿Qué dice? Armas listas Ya puedes atacar al transporte Capitán Una nave no identificada está prestando ayuda Un transporte menos Sí Seas quien seas, gracias Más transportes Esos transportes Están desplegando bots por toda la ciudad No sé si puedo impedirlo No sé si Se cobran un poquito hasta los huevos Si disparo hacia el huevo 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 Pero yo no digo nada Pero qué guapo, me encanta Me gusta aquí una... Oye, sí En plan batallada Oye, pero imagínate El paro con el disparo Sí Ah, no Tres naves Uy, increíble este Guapo, todo lo que tiene es esta cuestión ¿Sólo dos naves más? No Tengo muchos naves Yo ahora mismo estoy alucinando Con el detalle de que abajo ya no es Salimos Ya, no, no es, ¿sabes? No es invisible, ¿sabes? No es infinito Antes de caer Exacto Ahora hay una ciudad abajo Ese era el último Gracias chicos Parece que habéis acabado con los transportes Pero aún falta la nave de guerra Si, entonces hemos encontrado abajo de paso El blindaje de los bots Es de una aleación de raritanio Si pudiéramos lanzar un bot de guerra a la nave a suficiente velocidad Perforaría el casco Impresionante Y... ¿Cómo hacemos eso? Tu arsenal contiene un magpotenciador Estoy reescribiendo el software para aislar el blindaje de los bots de guerra Ya está Ahora podrás coger bots con el magpotenciador Vale, vamos a intentarlo Magpotenciador activado Habrá bots de guerra en los alrededores Ahora podrás cogerlos y llevarlos hacia la nave de guerra ¡Vamos! 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 Es ir recogiendo y estallarlos Ok Muy bien Puesto no es el máximo de la derecha conmigo ¡Jaja! ¡Pura chiripa! ¡Probemos de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Y esto no me gusta Parece que podemos reparar la nave con la nanotech que sueltan esos platillos Blarg ¿Qué platillos? Mira como el cubital Sí, sí, sí ¡Activación! Tenemos energía para coger unos pocos más si quieres hacer otra pasada Pero no tenemos vida Pero no tenemos vida, ese es el problema A ver, no hay que estar esto, no hay que salir ¡Fijando! ¡Suelta! ¡Ups! Tío, me han hecho otra vez la de la estación ¡Jajaja! Un segundo Un segundo Un segundo un segundo Un segundo Un segundo ¿Sabes por Meldachor y ir a mitad del campo guardalla que me vas a dar como la cámara? A ver a ver Miras, suena estáñado, hay una vez que se está creyente para acá Sí Vale, vale Vamos a ver ya Mira, esto es Creo que hace referencia Al Ratchet & Clank 3 ¿Sabes? En Metropolis Que se ponían los soldados Sí, creo que sí El mapa como que es un poco Que se ponían ahí a defenderte A ayudarte a destruir las naves de América Sí, sí, sí ¡Guau! ¿Ese es el logo de Megacorp? No podemos ver O sea, no lo tienes Cuando lo enfoques de nuevo Te aviso Pero acabo de ver el logo de Megacorp Por la cara Tenemos energía para coger unos pocos más Si quieres hacer otra pasada No, 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 no Tranqui, tranqui Vale, ya dispara ¡Ya! Sí, eso ha dolido Tenemos problemas Seguir luchando No, 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 no Sistemas restaurados Yo se le voy a matar Tenergía, no se le voy a morir antes ¿Sabes? ¡Ja, ja! ¡Le vi! Podemos coger alguna más Hagamos otra pasada ¡Activación! ¡No hay energía para coger más bots de guerra! ¡Oh! ¡Qué cuidado! ¡Sólo uno! ¡Jajaja! ¿Dónde está Daniel? ¡Oh! Y ahí mismo te dicen No es un gran hito No puede... Creo que esa nave de guerra Ha sufrido daños graves ¡Sí! ¡Basta luego! Una pasadita más y ya... me gusta eso, que no vayan la vida en paracaídas ahora si que me apetece esto que no, no quiero hacer otra pasada fijando suelta ufff me ha pasado mal me gusta, seas quien seas muy bien, un momento, vamos a darles un respiro a esos héroes responderé encantado a todas sus preguntas soy Dallas Wanamaker significa eso que pedirá a esos dos héroes que se unan a los rangers como dices bueno, yo no veo porque no así es como la suerte ayudó a un Lombax novato a eliminar una nave de guerra Blur eso no fue suerte el robot y él eran buenos ya es suficiente Bill solitario ufff, le das a alguien natillas una vez y ya no te deja en paz y... ¿qué pasó después? bueno, a Dred no le hizo gracia que arruinaran su plan un Lombax y su compañero robot así que envió mercenarios Blarg para eliminarlos ¡Klank! ¡Cuidado! ¡Klank! ¡Cuidado! ¿Estás bien? mira, aquí se ve la expresión de las caras sí, porque es video por eso es que le costa en el primero original todo era video sistemas operativos pero hay que volver al salón de los héroes eh, Ratchet, ¿dónde te metes? mira, el Lombax a mi amo ¿Dónde no te metes? sí, pero está real ya sabes, no parece que aún quedan algunos nos los habremos saltado durante el batido no, papá Tiene pistas de Ana, hay una premisil de loco Y yo lo veis increíble Que guau Parece la sombra en plan Claro que se rompe y es el loco ¡Dios, dos perros! Metropolis vuelve a ser la misma Esas cascas estaban ahí Lo que pasa que... Claro, yo tengo el balanceador Exacto tío Que dice ahí, no va a aparecer en el lado Tiene que aparecer, por cierto ese es el cartel de machaquio No se puede ir No, pero por ahí hay un tono Espérate, pero por ahí adelante es para el... El... El túnel, ¿no? Está el señor Zur con... No, no se puede ir Ay, estoy cansado de morir ya, loco La mía, spam No se puede ir No se puede ir Tengo para... Tengo para... Tengo una mitad No, no se puede ir No se puede ir A ver, no se puede ir ni nada Y de si va, si... Ahí está el acceso para bajar todo Sí Los dos perros están muy bien muchas Pero ahí hay un campo de fuerza, ¿verdad? No se puede ir No se puede ir No se puede ir No se puede ir Se va a por megafonión Sí, 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 es un anuncio a los ciudadanos Ah, vale Los... ¡Gangswo-tron! Está, pero en otro sitio Tío Y encima lo dicen para un sin de la gente Este lugar Vale 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 ¿No había ronitalio? Sí, sí, era como... ¿Sabes? Como que... Por aquí no había ronitalio Sí Lo que pasa es que en el 1 no había nada ahí En la demo, si ibas por ese sitio En el 1 había un quitón de oro Tío, los mercenarios Blar, loco, los echaba de menos Yo no A ver, espero Ese fragmento era antes un puente de hierro No, sí Y no, 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 podría pasar con el... Con el sistema de alarma El desintegrador El desintegrador A ver, podías pasar del vehículo, pero en este momento... ¡Qué guay! El helicóptero se va destruyendo poco a poco Ya me había dado cuenta antes de que... En otro plano Ah, yo no me había fijado No me había fijado Estará... Ah, sí Al está porque cuando... Sí, sí, sí Así está la tarjeta de ¡Aquí Big Al! Pero... Yo lo digo porque si no... Quieres nada de leer Sí En verdad Siempre me equivoco Quiero apuntar con el otro Mira como que lo va trayendo poco a poco Lo ralentiza, ¿sabes? Es como... Forma un capo magnético Bueno, la calenta como que ha dicho lo... Creo que no la calentiza Sino que le va dando en cada impulso un empujoncito hacia atrás O sea, es como un knock-up Que hace como que el... Pare de caminar y luego vuelvan a empezar a caminar Sí Pero no, no, no Macetas hay por la cara ¡Eh! ¡Mira el tren! Los trens Sí Sí, porque antes solamente había uno Mira que te puedo poner encima un coche Sí Ojalá Ay, no lo voy a intentar Pero... Vale... Que no se puede destruir los coches ¿Por qué? Eso era una de las... De las cosas mágicas del Rotary Clown 1 Ok Adivina que estoy muy fan Ah, el dirigible Exacto Tiene que estar por cojones Si repitieron hasta punto de habilidad en el 3 Me destruyó el dirigible de Metrópolis Bueno, a ver... Un día que nos aburramos lo ponemos Y después lo ponemos en un vídeo aparte en blanco Sí, sí, pero... Qué extra, un minuto Yo creo que está Sí, que va bien Subísimo Casi estamos A ver, ya soy superamigo de ellos, ¿no? Sí, saben tu nombre y tal Les ponemos al cine y... Yo no había subido el incendiador aún Mira esto, es una puta mierda, ¿sabes? Sí Las amas de los e-books Las amas de los e-books El robotador no lo has usado casi nada Es verdad que tengo un autor Ay... ¿Tienes aire? No me hagas llamar a las autoridades ... ... Cuando le dejas a FCA farming y tal ¡Jajaja! ¡Mira lo de verdad! Ok Y... ¡Soltad! ¡Ay, qué... Bueno, es real. Es febrero real. ¡Tengo que soltar el mazo! Señor, tenéis cuenta de que... ¡Ay, me sigue este! ¡Ay, y se dispara por nosotros! Oye, ese Ayossi era un juego de sonido de la fuente, pero no, no, era el que te estaba disparando. ¿Cómo? A ver cómo aquí estás jugando un videojuego. ¿Por ahí ahora algo? Como buen friki. ¿Por ahí ahora algo? No, creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lleva contenido exclusivo si la reservas en Gadgetron. Apuesto a que sois aquellos de los que me habló Cora, los que necesitan una Ellie mejora nueva. Tú serás Granal. Es un placer. Soy Clank. Este es Ratchet. Bueno, cualquier amigo de Cora es amigo mío. Ella y yo tenemos una especie de romance que si sí, que si no... Ajá. Salta al banco de trabajo, que te voy a quitar los abollones. Solo es reconectar la placa, ajustar el puerto de datos y... presto. Prueba a ver. Pinta bien, tío. Volver al salón de los héroes es fácil. Ve por ahí hasta la estación del... Y yo puedo ponernos aquí. Te llegará directo. ¡Para! ¡Para bailando! No hay nada para este suyo. No hay nada para este suyo, Youtube. No hay nada para este. Tak. Quiero. ¡Por la stages coming! ¡Ah! ¡No ha! Y aunquearsi esto falle solo south el mismo elemento. No lo habían hecho antes? Ah bueno, se supone que nadie sabe que es lo que está causando lo... Como en el primero? El primero no Lo dejamos Ahora estos saltos solo eran posibles para héroes como yo Por suerte el nuevo Lipak de Frank los acercaba un poco a mi nivel de grandeza A ver, se van a usar el mismo, a los dos de un ser equipo de Frank Qué mal, mire Un saludo Un saludo Un saludo